¿Qué onda carnal? ¿Qué pasa? ¿Qué onda contigo? Carnal, carnal la taxista, despierta, abre la ventana, mírala, se vio una chulada Soy nuevo vecino en la calle Terese, y de madrugada yo me despierto Es que entre las cinco la luz se enciende, de la ventana que tengo enfrente En esa casa vive una joven, que se acaricia y se pone bella Es muy bonita y muy chambiadora, y al subir su taxi me gusta verla Ella ruletea por todas partes, y tiene amigos de toda clase Clientes que le esperan para la garrilet, en la vieja esquina paró por alguien Un embustero salió sin pagarle, ella sonriendo le dice Dios te acompañe Taxista, ella es la taxista, tiene amigos de a montones, sabe ganar corazones Taxista, ella es la taxista, su mami cada vez que sale, la llena de mil bendiciones Y te lo dice Rubén Renquería, y los guerreros de la sal Y te lo dice Rubén Renquería, y los guerreros de la sal Taxista, ella es la taxista, tiene amigos de a montones, sabe ganar corazones Taxista, ella es la taxista, su mami cada vez que sale, la llena de mil bendiciones Y mira la que chula, como conduce su taxi ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Carnal, carnal! La taxista ya llegó, mírala, mírala Ya es de noche, aunque se ve agotada, se ve una chulada ¡Carnal, carnal! Gracias por ver el video.